Me encuentro en esta oportunidad en la comunidad del Chaparral, margen izquierda del río Aguán. Han tomado en consideración estos miembros del patronato de esta comunidad en apoyar incondicionalmente a los amigos del Comité Proconstrucción de la Sala COVID. Este es un noble gesto, digno de imitar. Escuchemos a continuación al presidente, el señor Carlos Hernández, quien da a conocer precisamente la satisfacción también de aportar un grano de arena. No, claro. Yo creo que nosotros como representantes de la comunidad siempre estamos alerta. Estamos mirando yo, porque siempre he estado mirando yo en los medios que algunas comunidades se han identificado. Yo creo que Chaparral no puede ser, se va a quedar atrás. Yo creo que Chaparral es una comunidad de ciertos hombros humildes y todo eso, pero es una comunidad de... exactamente. Creo que hoy he estado platicando con alguna gente y me han estado diciendo, mira, hay que sacar una cajita. Vos como presidente del patronato hay que sacarla. Y incentivar. E incentivar a cada uno de los que convivimos aquí en la comunidad. Porque yo creo que lo que se está haciendo es una causa muy buena y justa. Porque no sabemos quién de nuestra comunidad, si seré yo o seré algo otro de la misma comunidad, que vamos a estar allí en algo que vamos a dar ese granito y que eso nos va a servir de mucho. Porque nadie está a la excepción a no padecer de esa pandemia. Yo creo que nosotros como representantes de la misma comunidad de aquí de Chaparral, estamos tratando de hacer este, de dar este granito de arena para no quedarnos ninguno atrás. Creo que aquí nosotros como comunidad siempre estamos diciendo presente. Aunque va a ser una cosa muy poca, pero muy sincera. Que yo creo que van a decir las otras comunidades, yo chaparralo y nosotros por qué no. Yo creo que hoy tenemos que identificarlo por esa causa de aguda. Yo creo que la pandemia los tiene un poco doblados, pero sí también nosotros debemos de ir mirando y luchando en contra de esa enfermedad que tanto los tiene pues hincados a todo el mundo. Yo creo que con eso no hay ningún problema. Algunos me están diciendo, bueno, agarrá la caja y salí a cada uno de la comunidad porque yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Yo creo que si vamos a dar algo, algo es algo. Yo creo que no es que es la gran barbaridad, pero sí lo poco. Yo creo que se debe de motivar a aquellas gente que son nativos de aquí de la comunidad y que viven en otros lugares, como decir en los Estados Unidos. Yo creo que tienen sus madres por acá, tienen sus hijos, tienen un poco de gente, su familia. Yo creo que lo que deben de hacer es identificarse con cada uno de estas causas justas. Yo creo que lo que estamos haciendo es algo bueno para la comunidad y para todo el mundo. Ojalá que así como esta comunidad que ha tomado esa muy sana decisión y esa voluntad extraordinaria de tener por acá una urna y recolectar el grano de arena para solidarizarse con el grupo de apoyo de la construcción de la sala COVID y sin duda alguna hoy que hay una importante actividad, una maratón que dicho sea de paso, ojalá que se cumpla con la meta. Nos despedimos con esta imagen precisamente del río Aguán o Romano en esta ciudad de Bolanchito, por cierto, crecido mediante esa gran cantidad de lluvia que ha caído. Bendita la naturaleza, poderoso Dios que siempre se apiada de cada uno de nosotros. Alexander Murillo en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa.